La Liga MX no hará ni madres en el caso del Cata Domínguez. ¿Y el Cruz Azul? Ah, mames, seguro tampoco. Tanto Liga como Club publicaron una declaración conjunta con los siguientes puntos a destacar. Las dos instituciones reprueban los hechos y rechazan cualquier manifestación que promueva la violencia. Menos mal. El Cruz Azul ya tomó medidas internas. Me gustaría saber cuáles. Educará al jugador para que no se vuelva a repetir. A ver si es cierto. Y el Cata va a dar hoy mismo un mensaje a la opinión pública para explicarse o justificarse. Así que por parte de la Liga no pasa nada y por parte del club ya veremos.